... ... ... ... ... ... ... Ella mandó a forrar unos muebles, unos coines de ratán y unos zapatos. Porque uno es así. No es así. Yo, mamá, los zapatos. Yo, Harry, me sobró la tela, yo le dije, forrame los zapatos. ¿Qué vaina es, pues? Pero son los mismos muebles. ¿Qué importa? La gente de la calle no sabe que yo tengo unos sofás con esa misma tela. Mi mamá estará diciendo ¿Por qué lo parí? Yo he tenido que haber quedado soltera, tranquila, en mi casa, con mi teléfono que antes ves sola. Pero, claro, mi mamá me ve de Caracas, me ve pobrecita. Y esos zapatos todavía los debe tener por ahí. Los cojines ya no existen, eso se vendió. Pero, obviamente, queda el recuerdo del teléfono que uno dice. ¿Cómo es posible que uno se haya hecho tan adicto a un iPhone, a un teléfono inteligente? ¿Quién cumpleaños? Bienvenida. ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi amor, bienvenida! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Qué maravilla! Y eso es tener una botella con un fuego, un asunto. ¡Qué chévere! Aquí traen la botella así con fuego, píganme. Porque la aina es fuego para ti. Una aina grinta, una aina. Yo nunca había visto una aina botella a fuego. ¡Shh! Para que la gente se entere. ¡Va a rascarse esta noche! ¡Aquí hay curda! La cosa está en que uno se hizo adicto mucho al iPhone, y uno viene de un teléfono en donde, en donde, bueno, había muchas limitaciones. Yo creo que mi mamá en una época se la dió, se mamó de que el teléfono llegara caro, porque el teléfono era muy caro. Entonces llegó la época de donde salieron los celulares, que eran un bloque. Una gente ridiculísima con un bloque encima, una aina pesada, y andaban con el bloque así como mostrándolo. Por todos los centros comerciales. Como mira, tengo bloque. Y tú no. Entonces tú veías, tú te le pegabas a una mujer atrapada que hablaba por ese teléfono. Mira, que montes una escarabota, móntala. Yo voy para allá ahorita. No te puedo hablar porque este teléfono es muy caro, porque eso era todo. No te puedo hablar porque el teléfono es muy caro. ¿Para qué coño lo tienes? Si tú no eres médico. Porque antes del celular, todo el mundo conocía el beeper. El beeper, el de mensaje. Todo lo que tuvimos amigos médicos o familiares médicos, sabían que era una aina pipi. Entonces, llame urgente. Cuando esa aina sonaba, era como para botarlo por el balcón. ¡Ah! No me llames más. Porque siempre era un peo, un drama, una gente enferma, una gente mala. Mira que se cortó un dedo. Coño. Nunca era, mira, te voy a dar lo tuyo esta noche. Pipi. No. Nunca. La aina era siempre un peo, una aina que, ah, coño, me tengo que ir corriendo porque me están esperando a la clínica. Pero esa vaina solamente la tenía la gente que necesitaba tenerlo. Después llegó el celular y toda la gente ociosa sintió la necesidad de tenerlo. Ahora todos, pues, no podemos vivir sin el celular. Olvidamos los teléfonos fijos. Ya nadie tiene teléfonos fijos en su casa. ¿Quién coño te llama a ti a la casa? Además es una falta de respeto. Ya nos acostumbramos tanto al mensajito que antes de uno llamar a alguien te ponen, ¿Te puedo llamar? O sea, ya se salió esa vaina de la sorpresa. Antes uno agarraba el teléfono, ¿Aló? ¡Ay, es Gladys! ¡Gladys, qué sorpresa! Ya no hay sorpresa. Ya no hay sorpresa. Porque uno llama ahora con permiso. ¿Puedo llamar? ¿Estás ocupado? Estoy montando un error. ¿Tú crees que te puedo llamar mientras estoy montando un error? De bolas que sí puedes. Si andabas con un celu... Imagina tú, andábamos con un teléfono gris que le estirábamos el cable de la sala para la cocina. Para poder lavar los corotos. Porque es así. Para poder lavar los corotos mientras hablábamos por teléfono. El cable estirado. El cable espiral a lo que daba. Y uno así. Con un jabón. Con una vaina para lavar unos corotos mientras uno hablaba por teléfono. La cosa fue en que obviamente la vaina se puso muy cara y empezaron a tomar medidas las familias. Porque este teléfono no lo puede pagar nadie. La gente empezó a llamar para Margarita. La gente empezó a llamar para Miami. La gente empezó a llamar para los celulares y las cuentas eran impagables. Entonces se tomaron medidas. Y la medida fue que un día mi mamá llegó con un candado. Todo el mundo vivió el candado. Y yo lo estoy contando todo esto porque el video les va a mostrar un poco de lo que estoy hablando hoy. Era un candado sisa. ¿Tú tienes el candado? ¿Tú pusiste candado? Ah, bueno. Ahí está. Ella fue una generala en la casa. Y puso candado y le arruinó la vida a todos sus hijos. Pero la cosa está en que todos pusimos... Mi mamá llegó un día con el candado y dijo, aquí se acabó esta vaina. Y puso el candado en el cero. Es decir, no podías marcar el cero. Pero había gente más heavy que ponía la vaina en el uno. Te jodiste. No haya mamás nunca. Mi mamá en una época puso la vaina en el uno para que se jodiera todo el mundo. Y dice, mamá, pero si hay una emergencia. Aquí no hay emergencia. Aquí no hay... Porque en esa época no había emergencia. Eso es ahora. Comprate un. Parece que hoy sí. Se fue el agua. Trae agua si consigue. Parece que... Ahora la gente compra... Están en un automercado y te mandan un ping o te mandan un mensaje de otro automercado. Señora, llegó la leche. Aguántame ahí. Y entonces sale corriendo una cola para allá para otra cola. O sea, ahora es súper necesario. Pero antes simplemente no había emergencia. Era para conversar, para hablar pebonada. Pero todos nos acostumbramos a lo que dice aquí la amiga que es simplemente que uno agarraba, sabe el auricular y uno empezaba... No, ocho, siete. Nueve. Ocho. Siete. Hasta que la vaina caía. A mí me caía siempre en otra casa. Yo llamaba y a mí me caía en otra casa porque... Bueno, porque uno es... Porque Dios es así. Entonces... Aló. Aló. Bueno, por favor, con Ricardo. ¿De parte de quién? Eh... De parte de... De George Harry. No, él no vive aquí. Ah, pero porque si uno vive ahí... ¿Por qué uno es así? ¿Por qué si tú no vives ahí? Si tú no te equivocaste porque tú no dices... Está equivocado. ¿De parte de quién? Más o menos para que tú lo necesitas ¿Para qué? A esta hora más o menos llamando aquí más o menos cinco de la tarde. Entonces uno... ¿Pero vive Ricardo? No, él no vivía aquí pero más o menos ¿Para qué? ¿Para qué sería? Uno se hacía amigo de la señora que uno había caído la llamada por casualidad. Uno se hacía amigo. No, mire, lo que pasa es que a mí me pusieron candado. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo te hicieron esa vaina? Y todo esto es un drama. ¡Ay, no, señora! Usted supiera. Mira, la vida mía no es fácil. Donde usted me ve aquí yo estoy sufriendo, ¿ah? Mira, usted me podría llamar Ricardo porque yo tengo una tarea incompleta para que me la dicten. Y él te llamaba Ricardo. A la media hora de Ricardo Chamo, ¿quién llamó? Cállate, cállate, cállate. Cállate que yo resuelvo, yo resuelvo. Yo resuelvo cualquier cosa. Pasaban vainas... A mí me pasó esta vaina insólita y siempre las cuento. Pasaban vainas como de repente tú tenías que volver a llamar a Ricardo. O sea, caía otra vez la casa de esa señora y no era ella. ¿Aló? ¿Sí? ¿Por favor con Ricardo? No, no. Aquí no había ningún Ricardo. Y la señora de la casa. No, ella está regando las matas. ¿Un mensaje? Ay, no, mira, dígale que le llamo a los muchachos candados. Que se puede llamar a Ricardo que me llame. Y llamaban. Yo tenía una suerte y yo caía con gente buena siempre. Y llamaba y Ricardo me volvía a llamar. Chamo, volvía a llamar a la señora. Chamo, tengo todo controlado. Tengo el barrio controlado. ¿Qué te puedo decir? Tengo todo control. Cante B me pertenece. Así. O sea, uno, uno se hacía. Porque venezolano se rinde. Uno se hacía de la llamada como sea. Pero, por eso traigo, yo vi este video hoy que son unas chicas españolas que intentan utilizar un teléfono y vamos a ver qué pasa. Ponme por favor el video. Lánzame el video. Lo mismo. Cero. No lo entiendo. Cinco. Diez. Seis. Seis. Y si apretas así. Exacto. Ya le digo antes, pero no. No está. Tiene que mover el número. Porque si no, ¿con cuál se pica? No, no va. Es de juguete. Sí. Ya tiene línea. Mira. Escucha. Nueve. Tres. Ya, pero hijo, ¿hay que marcar con uno? No. Tres. Ah, claro. Uno. Sí, ¿no? Cero. Vale, acabo de entender. Cinco. Diez. Seis. ¡Ah! Tampoco era así, ¿eh? Está comunicando otra vez. Esto no sirve para nada. Esto no sirve para nada. Esto no sirve para nada. Se tiró la plata a la basura. Gente inútil. O sea, tú con la vaina trancada, vamos a marcar para ver si marca. Por Dios, y la vienes, mi amor, utilizar la materia gris. No, esto no sirve para nada. No cuenten con esta gente. Si ustedes parieron un hijo que tiene 13, 14 años, olvídese de él. Encomiéndolo a Dios. Dios te ampare, te favorezca. Porque yo soy contigo, no cuento. O tú no sirve para nada. Inútil. Debo hablar. Si nosotros, que somos la... Yo me considero la generación mucho apartamento. Yo soy mucho apartamento que esa gente que no sabe cruzar la calle. George Harry, cruza la calle. La señora se dice que, venga niños, venga cruce la calle solo, vaya. Vaya, compre cococete. Y uno antes de cruzar la calle. ¿Será que puedo solo? Ya tiene 18 años. Vaya, cruce. Cruce. Uno muy inútil. Imagínate tú esto. Esto no sirve para nada. Esto sí se perdió la plata completamente. Esto ocurrió en mi país. Motorizado intentó atracar con engrapadora en Plaza Venezuela. Ya estamos a ese nivel. Ya estamos al nivel. O sea, lo que le faltó fue hacer una chola. Me da todo lo que tienes. Si no te meto un cholazo. Lo que le faltó. Ya estamos al nivel de la engrapadora. O sea, la noticia es increíble. Un antisocial a bordo de una moto intentó atracar con esa engrapadora. Intentó atracar a un hombre con una engrapadora en Plaza Venezuela a la altura de la fuente. Hecho ocurrido a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana vale, pero por favor. Con una engrapadora fría. La víctima de robo que también se transportaba en una moto se percató que el hombre lo intentaba someter con un armamento falso. Porque de bola. Tú puedes hacer así, ¿verdad? Pero eso es una engrapadora. Eso es una engrapadora. No me jodas. Claro, eso es un arma. Eso es un engrapador. Una gente un momento dado y hay un herido. Porque esa engrapadora es de las antiguas, de los exámenes. La de stencil. Sacaban el examen en el stencil y engrapaban. Tome. Y repartían el examen por la G y todo el mundo empezaba. Pero digamos que esa engrapadora es un arma mortal. Claro, de moto a moto. Una gente que se sabe atracar. Vienen a atracarme una engrapadora. Coño, la vaina está falla. Cada vez que uno va al país de uno y uno está en un carro montado. Y pasa una moto y se pone al lado. Uno siente, bueno, Dios te dio la oportunidad de vivir. Se vivió bonito. Se hizo lo que se pudo. Ya estuvo. Ya se vivió. Entrégate. ¿Qué más vas a hacer? Y uno está en el carro viendo como que si uno estuviera de vacaciones en un safari. Viendo el horizonte. Y ahora los semáforos cuentan para atrás. Cuenta regresiva. Y ahora es para que veas cuánta vida te queda. ¿Qué tiempo de vida te queda? Entonces te queda 13, 12, 11, 10, 9. Y uno dice, bueno, mira lo que me queda. Cuenta regresiva. ¿Tú crees que lo del semáforo es una vaina hecha de redes? Ahora todos los semáforos en mi país la gente son, no sé, un minuto, 30 segundos, 60 segundos. No sé cuánto es la vaina. Que entonces es 30, 29, 28. Y la gente cuando, la gente es coño de madre. Si va a pasar, pasa con unas bolsas con una lentitud porque va 28. Y ve los carros, 27, 26. Y tú dices, cruza, cruza. Termina de cruzar la gente, 26, 25. A ver, aquí fue, 25, 23. Cuando uno está en un carro y se pone un motorizado al lado, tú dices, ya, ya, es el final. Porque además él te ve, él siempre te ve así como, de reojo, como. Yo sé que tú estarás mirando tu safari, haciéndote loco, pero estás cagao. Ya no hay excusa. Mira, Mara Cristina, todo el mundo dice que tú andas siempre con ese pelo sucio, que siempre parece que olinas en moto, que siempre parece que andas como en un taxi que te bajaste la puerta y de repente te salgo en un bar de agua sucia y que todo el mundo dice que andas siempre desarreglada y tú dices que no porque es que andas fitness, que estás recorriendo el mundo y que vas apuradita y que no tienes tiempo y que los niños... Ya va, ¿qué es eso? Porque tienes que andar desarreglada. Tú tienes que andar como una princesa, Mara Cristina. Así que yo te invito a que entres en nuestras fabulosas tiendas en todo Miami para que te pongas bella como una reina, como te mereces, Mara Cristina, porque yo te quiero. Así que ven a todas nuestras tiendas, Doral y ahora en Weston. Así que ya tienes que entrar en Salón Armandeus para que te pongan regia como una princesa. No olvides la de Brickell y en todo Miami. Así que búscanos y siguen en nuestras redes, arroba Salón Armandeus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.